¿Cómo están amigos? Aquí les traemos otro video más de Ojeda Motors y en este video les traigo las 10 razones por la cual tu auto puede perder potencia. No se pierdan este video que es muy importante si sienten que su auto les está fallando y principalmente les está perdiendo potencia. Aquí les dejo las 10 razones y les explico realmente cuál es la falla de pérdida de potencia. No confundamos otras fallas con la pérdida de potencia, así que aquí los dejo con el video y espero les guste. Bueno amigos, aquí estamos con este Nissan Sentra, la vamos a prender. Este Nissan Sentra tiene el problema que deja de acelerar intermitentemente, lo puedes traer en la carretera por un buen rato y se está trabajando todo bien, pero de repente deja de acelerar y muchos de nosotros confundimos la pérdida de potencia con dejar de acelerar. Es muy diferente amigos y no confundamos a los técnicos cuando llevamos el carro al taller y les decimos, hey sabes que es que mi carro pierde potencia y cuando realmente no es que esté perdiendo potencia, sino que deja de funcionar la aceleración, el sistema de aceleración electrónico del carro. La diferencia es, si tú vas en la carretera y presionas el acelerador y ves que puedes subir las revoluciones hasta 2000 revoluciones máximo, pero de ahí no pasa, eso es que has perdido la aceleración del vehículo. Hay una falla en el sistema de aceleración electrónico y por eso es que tu auto no acelera, pero eso no es pérdida de potencia, les voy a explicar lo que es realmente una pérdida de potencia en el motor. Bien amigos, aquí está un ejemplo de pérdida de potencia, vamos a decir que nosotros vamos en carretera, lamentablemente no les puedo mostrar esta demostración en carretera porque es algo peligroso ir mirando e ir grabando e ir manejando, bueno, es algo difícil, entonces lo vamos a simular aquí parado el carro, vamos a decir que vamos alrededor de 2500 revoluciones, que vamos a ir a una aceleración alrededor, a una velocidad de alrededor de 120 kilómetros por hora, vamos a decir que vamos alrededor de esa velocidad, entonces una pérdida de potencia es cuando automáticamente la primera razón puede ser un cilindro que no esté funcionando, entonces vamos a provocar por medio de un escáner que falle un cilindro para que vean cómo se perdería la potencia, vamos a elegir el cilindro número 1 y van a mirar ahí las revoluciones que van a bajar, si ven, ahí bajaron las revoluciones hasta 2000 revoluciones, sin embargo el carro sigue acelerando pero ya con pérdida de potencia, entonces eso es uno de los ejemplos que podemos saber cuando hay pérdida de potencia, el carro puede seguir acelerando como les digo, si ven, pero con más problemas de aceleración, ¿por qué? porque no está trabajando pues un cilindro, ahí ya lo desactivamos y ahí si ven, ya volvió a subir a su velocidad o a sus revoluciones normales, entonces es una gran diferencia a la pérdida de aceleración, porque la pérdida de aceleración, tú le pisas al acelerador a fondo y solamente te va a subir a 2000 revoluciones máximo, entonces así, perdón, ya me andaba atragantando, así es como podemos diferenciar entre una pérdida de potencia y una pérdida de aceleración, bien amigos, aquí les presento otro ejemplo de pérdida de potencia, ahorita vamos a hablar sobre cuáles son las razones o las 10 razones por las cuales un auto pierde potencia, y en este caso tenemos pues otra, una de las razones por la cual este carro está perdiendo potencia, este carro ha pasado por varios talleres y van a decir, ah, estos youtubers mecánicos siempre dicen que los carros pasaban por diferentes talleres, la verdad, la verdad, muchas veces los casos es que sí, a mí no me gusta echar mentiras, esta camioneta le pertenece a las escuelas de aquí de Sinaloa, entonces, han pasado por los técnicos de ellos, lo llevaron a otro taller, no le encontraron el problema, creo que le cambiaron computadora, le hicieron muchas cosas y no le pudieron encontrar el problema, si ven, van a decir ustedes, bueno, pues ahí tiene la luz de check prendida, el carro no tenía la luz de check prendida, este carro yo tengo más de una semana con él, porque la falla que tiene, amigos, pasa muy a lo largo, y que es lo que hace que pierde potencia en algunos momentos, entonces, le cambiaron cuerpo de aceleración, creo también, y pues le cambiaron varias cosas, le han metido mucho dinero a la camioneta y no le han encontrado el problema, pero una de las razones es porque, pues, yo siento que no han de tener un escáner profesional donde puedas leer bien los datos en tiempo real, en este tipo de fallas, donde la falla pasa muy a lo largo, que son fallas intermitentes, pues, es difícil diagnosticarla si no tienes un escáner profesional, entonces, aquí les voy a explicar qué es lo que está pasando, especialmente en esta camioneta, bueno, estábamos viendo que la luz de check se activó, porque prende lo que es muy típico aquí en México, es el código P0420, que es el catalizador, bueno, pero ese no es el problema por el cual lo traen, y no están tapados los catalizadores, yo ya chequeé eso, como se los digo, este es un caso donde pierde potencia en casos muy a lo largo, y son casos intermitentes, aquí ya estamos checando los valores tiempo real, y uno de los valores por el cual me enfoco mucho yo, es en el sensor MAF, ustedes saben que a veces el sensor MAF, pues, le acelera a uno y como que no acelera, y pensamos que es una pérdida de potencia, y simplemente, pues, no está acelerando por cuestión del sensor MAF, estamos leyendo también la posición, los sensores de posición de aceleración, pero en el que yo me enfoqué, basado en mi experiencia, claro, porque he arreglado otras camionetas con problemas similares, y, pues, siempre me gusta, pues, traer la información de mi experiencia, en estos casos, tenemos lectura de todos los sensores de oxígeno, tenemos lectura de los ajustes de combustible, si ven, tenemos mucha información en estos carros, entre más nuevo sea el vehículo, pues, tenemos más información, si ven, hay muchos datos en tiempo real que nos pueden servir, nos pueden servir en algún momento, dependiendo, claro, la falla que tenga el vehículo, ahí estoy mirando, si ustedes ven, el sensor de presión de combustible, nos está marcando 56, 53, 56, se puede, está un poquito bajo, pero se puede considerar que acelera, que ahí está trabajando bien, pero si ven, miren, miren a cómo se baja a 26.5, y le voy a acelerar, y ahí se siente la pérdida de potencia, miren, pero cuando sube el número a lo normal, si ven 55, 56, se quita la pérdida de potencia, vamos a tenerlo acelerado de nuevo, y va a bajar, y se va a sentir la pérdida de potencia de nuevo, vamos a acelerarle, ahí se escucha en el motor, está trabajando bien, porque tenemos una presión, aunque está un poquito baja, pero se sigue estando en el rango donde podría trabajar bien, ahí no se detectó la falla, y déjenme decirles que el carro ya lo tengo encendido por alrededor de una hora, no piensen que lo acabo de encender, ahí se bajó la presión de nuevo, si ven, y ahí se va a sentir la pérdida de potencia ahorita en el motor, miren, ahí se sintió, ahí se sintió la pérdida de potencia, miren cómo se baja, ahí se agarró otra vez, porque ya subió otra vez la presión, miren, 56, 60, pero ahorita que baje de nuevo a 20, a 20 y tantos, se va a sentir la pérdida de potencia de nuevo, eso estamos hablando, que tenemos el sensor que mide la presión de combustible, aquí, pues nos ahorra el trabajo de poner manómetro, para checar la presión, el mismo auto trae el sensor que nos dice que presión tiene la bomba de combustible, ahí se bajó la bomba, la presión de la bomba de combustible, si yo le acelero, ahorita se va a sentir la pérdida de potencia, bueno, ahí subió, yo le dejo de acelerar, y se baja la presión, si ven, se baja, porque no se necesita tanta presión en ralentir realmente, pero, lo tenemos acelerado, y no sube, ahí se sintió la pérdida de potencia, miren, pero ahorita va a agarrar, miren, ahorita que suba, ya está a 61, ahorita va a agarrar, la presión para otra vez de nuevo, la potencia, ahí está la potencia de nuevo, miren, ya la agarró, entonces, uno de los casos por lo cual tu auto puede estar perdiendo potencia, intermitentemente, puede ser la bomba de combustible, estos vehículos tienen todo el mecanismo integrado en la bomba de combustible, aunque en este caso en especial, este vehículo pueden ser dos problemas, puede ser la bomba de combustible, o puede ser el módulo, porque estos carros tienen módulo, las bombas de combustible amigos, tienen módulos que regulan también lo que es el voltaje, las señales, y la presión de combustible, entonces, cualquiera de esas cosas pueden ser, pero si tú tienes un vehículo más convencional, sin tanto módulo, pues les estoy trayendo esta información, para que ustedes se den cuenta, que esa puede ser una de las razones, por la cual tu auto puede estar perdiendo potencia, la bomba de combustible, y la bomba de combustible, por la cual usted tiene que estar perdiendo potencia,